Se prevén temperaturas de 5 a 3 grados Celsius y potencial de heladas en zonas montañosas, las más bajas en lo que va del año. De acuerdo con información del Instituto Estatal de Protección Civil, durante las próximas 72 horas, zonas montañosas de la entidad oaxaqueña podrían registrar temperaturas de 0 a 5 grados Celsius, así como potencial de heladas y caída de agua nieve en áreas ubicadas a más de 3.000 metros de altura. Ante estas temperaturas, las más bajas que se han registrado en la entidad en lo que va del año, se hace un llamado a la población oaxaqueña para que extreme precauciones y use ropa abrigadora con la finalidad de reducir los riesgos a la salud ocasionado por las enfermedades respiratorias. Sí, tenemos ahorita tres de las ocho regiones de nuestro estado con bajas temperaturas. Pues la primera de ellas es la región Mixteca. En la región Mixteca tenemos aproximadamente 36 municipios que se encuentran por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar y estos municipios son los más afectados sobre todo por la presencia de fríos intensos, algunos de ellos de lluvias y en algunos el reporte que tenemos es que han amanecido con una pequeña escarcha de hielo y esto lógicamente pues representa riesgos para la salud. De igual manera en la Sierra Norte y en la Sierra Sur. Por lo que respecta al Istmo de Tehuantepec, aun cuando no es tan baja la temperatura, sí los vientes fuertes, estos nortes que están soplando en la zona de la venta, la ventosa, provocando algunos accidentes, sobre todo a quienes no atienden y acatan las instrucciones tanto del personal de protección civil del Estado como de la Policía Federal Preventiva. Los pronósticos que se nos dan de manera oficial es que esta primera quincena del mes de enero es precisamente la más fría y estas masas de ondas polares que están llegando hacia nuestro Estado pues vienen alimentadas de los vientos de precisamente de la zona norte o en la parte norte del continente y si vemos qué afectaciones tan graves están causando como en el caso de los Estados Unidos, las lluvias, nevadas, granizadas que están dejando en el norte de nuestro país y hasta acá en la zona de Oaxaca pues nos dejan simplemente frío. Entonces, hemos también diseñado un operativo para esta temporada y un plan para atender a los municipios que en su momento estuvieran presentando este tipo de afectaciones. Tenemos insumos como son colchonetas y cobertores para poder habilitar albergues en los municipios donde se requiriera. Quiero aclarar un punto, protección civil no es un programa social que entregue cobertores a todos los habitantes de una comunidad, no, nosotros ayudamos a equipar un albergue que es el que sirve para que se refugien de manera temporal quienes estén sufriendo las inclemencias en su domicilio. Yo quisiera pedirle a quienes nos ven, quienes nos oyen, que cualquier situación que tuvieran y que nos quisieran comentar, dejo a su disposición un teléfono, es un 01-800-170-7070, que funciona a las 24 horas del día para atender cualquier situación de emergencia que nos pudieran comentar. Con imágenes de Graciano Gómez, información de Vicente de la Cruz Arrasola, Agencia Cuadratín. Gracias por ver el video.